Música Estuvimos presentes en la ceremonia de primación de la cuarta edición de los premios Everest Perú UTECH 2019 en las instalaciones de la terraza de la universidad donde premiaron el talento y emprendimiento de jóvenes que presentaron más de 150 diferentes proyectos tecnológicos que pasaron por una excesiva evaluación dando como resultado una terna de 8 finalistas y el ganador fue el proyecto Agros que se hicieron ganadores de 10 mil dólares en efectivo y también le da derecho a participar al premio mundial de Everest España que se realizará en el mes de noviembre donde se concursa por un premio de 60 mil euros a continuación veremos la ceremonia de premiación por nuestro portal TV Este año hemos visto más candidatos presentar sus proyectos, lo cual es muy bueno pero sobre todo la calidad de los proyectos cada día va mejorando y también es muy bueno para el Perú porque a su vez la calidad de los proyectos hace que puedan conseguir más financiamiento, más oportunidades de crecer, más oportunidades de llevar sus proyectos a otra dimensión y ese es un poco el propósito de lo que hacemos y queremos seguir construyendo en Everest vamos a ver un pequeño video, unos minutos de la trayectoria que tienen estos premios a nivel global y a nivel de Perú y vamos a continuar haciéndolo y espero que tengamos más participantes este año hemos tenido más de 150 proyectos y hemos seleccionado 8 finalistas 8 finalistas que están acá y que vamos a premiar al ganador y que ya el solo hecho de tener 8 finalistas demuestra la calidad de cada uno de estos proyectos que estoy seguro que van a ser muy interesantes escuchar lo que tienen que mostrar el premio consiste en 10 mil dólares en efectivo pero lo más importante es el acompañamiento que como compañía hacemos al proyecto ganador vamos a acompañar al proyecto ganador por los próximos dos meses para que siga elaborando y construyendo un mejor proyecto y también le da derecho al ganador a ir al premio mundial de Everest en España que se realizará en el mes de noviembre donde ahí sí se concursa por 60 mil euros y también la asesoría de Everest a nivel mundial desde Madrid por una semana para nuevamente impulsar ese proyecto ya a altas dimensiones a altos niveles entonces nada, yo creo que todos los 8 participantes son ganadores Everest está abierto también para los que no son ganadores poder apoyarlos también en construir y desarrollar un poco más sus proyectos y espero que bueno, sigan trabajando y elaborando y que sean motivados para que el próximo año sigan presentando más y mejores proyectos medio, ejecutivos y ejecutivas no solamente de nuestro partner UTEC sino también de las más importantes empresas del Perú que tuvieron la generosidad de participar en el concurso en la selección del ganador que se realizó este pasado día martes por favor, vamos a ver a los finalistas el transfer es una plataforma de gestión de envío de dinero al exterior donde conectamos a personas de distintas partes del mundo de tal manera que se compensan entre sí y se envían el dinero de forma local de esta manera el dinero no traspasa las fronteras es la opción más barata del mercado y es 100% digital ¿Qué tal? Nosotros somos Cuatro Rock es un sistema en tiempo real que se encarga de enviar dos parámetros el nivel y el flujo del río para poder así prevenir desastres a través de inteligencia artificial nosotros podemos obtener pronósticos, datos estadísticos y entre otros que nos pueda justamente optimizar decisiones Hola, mi nombre es Hugo Piñarreta, cofundador de Agros Agros es un sistema que fomenta la inclusión financiera y digital de los pequeños agricultores a través de Agros, José de Agros que es un asesor remoto que viene de asesorías remotas para los agricultores y Agros Data Market que es un mercado de información para las entidades microfinancieras o para todo aquel que quiere tener información del campo y esto es lo que hacemos en Agros para transformar la agricultura en un trabajo de futuro Hola, nosotros somos Bioconcreto Autocorativo nuestro planteamiento es que las estructuras de concreto puedan tener la capacidad de autosanación actualmente existen microorganismos como Bacillus, Eucidus y otros hongos también tienen la capacidad de generar calcita dentro de las estructuras de concreto así también tienen la capacidad de aumentar la resistencia y reducir la impermeabilidad nuestra propuesta es que estos productos puedan estar al alcance de la población de Uruguay Hola a todos, mi nombre es Miguel Ángeles soy CEO y cofundador de Recircis un emprendimiento que desarrolla tecnología para el medio ambiente nosotros en equipo hemos desarrollado a IRB IRB es el primer robot social con inteligencia artificial para el reciclaje en el país con IRB buscamos acortar la brecha del reciclaje actual que el 11% no solo recicla y buscamos que de impulsar el crecimiento de las personas concientizándose sobre el medio ambiente y la importancia de reciclaje en el país Hola, soy Gonzalo Aguilar y soy el CEO de CHEC CHEC es una plataforma digital de aprendizaje adaptativo que reemplaza los libros de texto en los colegios la diferencia de CHEC como en otras plataformas que existen es que CHEC se adapta a la programación curricular de cada colegio permitiendo que la experiencia de uso de profesores y alumnos sea muchísimo más fácil ya que en un celular encuentran precisamente todo lo que deben aprender o enseñar y no requiere trabajo adicional por ninguna de las dos partes al mismo tiempo CHEC permite que cada estudiante vaya por rutas diferenciadas para que sí puedan lograr aprendizajes a su propio ritmo y de acuerdo a sus propias capacidades nuestro proyecto Med4Us y Medical4Us es un sistema de teleallazos ultrasonicos que nos permite detectar situaciones de riesgos en zonas rurales donde no hay otras alternativas de diagnóstico por imágenes nos permite salvar vidas maternas nos permite encontrar cálculos de la vesícula nos permite detectar tumores naturales todo esto enfocado en zonas rurales y salvando vidas donde más se necesitan Hola, soy Leonardo Almeida, sitio de Waterpower somos un emprendimiento peruano que utiliza el agua de mar como combustible para embarcaciones pesqueras artesanales lo que queremos decirle a los pescadores es que ellos están navegando en su propio combustible es decir, no más gasolina, no más diésel, no más petróleo sino agua de mar para poder trabajar para mejorar su economía y para ayudar a reducir las emisiones de CO2 como ven, la calidad de los proyectos es impresionante los exhorto a que continúen con ese afán, con ese positivismo con esa energía de sacar sus proyectos adelante bueno, yo me pongo muy nervioso cuando abro todas estas premiaciones y le voy a pedir a nuestra gerente reciente gerente en Everest Mariana Polero, por favor que me ayude a abrir el sobre porque me pongo muy nervioso con estos eventos aparte yo no quiero darle besito prefiero que Mariana le dé besito al ganador Mariana, por favor bueno, a ver, qué nervios si vos estás nervioso, yo bueno, y el ganador es proyecto ganador Agros una palabra de verdad que gracias porque desde hace 5 años un agricultor nos dijo solamente nos recuerda cuando algo pasa y cuando falta y nunca más llegan a nuestros pueblos ahí fue cuando conocí a José este agricultor y mi abuelo que también fue agricultor y mi padre que también fue agricultor desde ese día decidí que este iba a ser nuestro propósito con mis socios para transformar este sector en el cual todos lo vemos tres veces al día y tenemos el privilegio de comer tres veces al día pero no sabemos todo lo que pasa así que gracias Eric por esta oportunidad gracias también a UTED nos aceleró UTED Ventures y bueno también gracias a todos los que están detrás de todo este premio porque motiva a que más personas a mis compañeros que también emprenden por hacer que el Perú que el mundo sea un mundo mejor y gracias por creer en nuestros sueños de verdad que estamos súper agradecidos nada gracias felicitaciones muchas gracias 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 por ver el video.